...que se haya tenido que suspender una sesión especial para tratar el tema de la marea roja. Por falta de interés de los ministros convocados, porque manifestaron esa voluntad de no querer venir. Por lo tanto, yo le quiero pedir a la Presidenta de la República que ordena a sus ministros, que los ponga a trabajar, que entreguen soluciones a la más grave crisis que se ha vivido en la décima región. Al mismo tiempo, le quiero solicitar a la Presidenta de la República claridad en lo que significa declarar zona de catástrofe. Hasta el momento nadie entiende lo que es zona de catástrofe. Se entrega un bono a 500 personas, después se extiende al resto, pero no se confirma. Por lo tanto, queremos no solamente el bono de 100.000 pesos, sino que incremente el bono sustancialmente. Porque hoy día, por falta de acción, o sea, inacción del propio gobierno, no se han solucionado los problemas que ha provocado la marea roja. La marea roja está provocando un daño social importante en la décima región. Era una región con mucha esperanza que tenía el futuro económico solucionado a futuro de todos los habitantes de la décima región. Y hoy día lo tienen convertido en llamas, lo tienen convertido en un verdadero caldero social. Y eso es impresentable por la falta de acción del gobierno.